Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Y si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa cuando despiertas Mi niña linda yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor El conjunto del amor ¡Chané! Con mucho amor, amor, amor Me mando flores pa' que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle nombre Para que atienda siempre tu llamada Cosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle nombre Para que atienda siempre tu llamada Cosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana ¡Adiós! ¡Adiós! El mejor es pa' que adornes tu casa Porque las más rojas estén siempre a la entrada ¡Adiós! El mejor es pa' que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana